Este fue el panorama durante todo el día en el vacunatorio ubicado en el polideportivo de Pérez Celedón. Las personas se acercaron a colocarse la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. El recorte de tiempo entre la segunda y tercera dosis a cuatro meses impulsó la asistencia de la población generaleña. A partir de ayer, lunes 14, se inició con una estrategia diferente de vacunación, dada la oportunidad que se nos dio con una vacuna que llegó al país. Entonces se nos indicó que se podía aplicar la tercera dosis a toda aquella persona mayor de 12 años que ya tuviera cuatro meses de haberse aplicado la segunda vacuna. Esto genera una gran afluencia de público, porque la población realmente está interesada en vacunarse con la tercera dosis. Por eso es que estamos viendo estas imágenes, por dicha y gracias a Dios, porque en realidad nuestro objetivo siempre ha sido vacunar a la gran mayoría de la población con la primera, con la segunda y con la tercera dosis. Es así que estamos vacunando aquí en el polideportivo de nueve de la mañana a tres de la tarde y a partir de las cuatro de la tarde en el vacunatorio. Tenemos dos horas, digamos como un tiempo despertino, verdad, para que la población que trabaja puede llegar a vacunarse en ese horario que es menos común de trabajo para ellos. Los asistentes destacaron la importancia de contar con la dosis de refuerzo. Hay bastante gente, está asistiendo bastante gente. ¿Ya usted se vacunó con la tercera? Sí, ya es la tercera y es la primera. O sea, ya están completos ahí en familia. Gracias a Dios que sí. Pues sí, ya nos sentimos más seguros en el caso de la pandemia, con esta tercera dosis. ¿Bastante gente acudiendo aquí al vacunatorio? Sí, lo único que no me gusta, porque me parece que es un poco, no sé, de que no sepan cuándo es la próxima vacuna, ni cuánto dura la inmunidad. En este arranque de semana, las personas vacunadas superaron por día las 2.000 en Pérez Celedón. Ayer en el Cantón se aplicaron alrededor de 2.600 vacunas. Aquí en el polideportivo del vacunatorio se aplicaron alrededor de 800 dosis de vacunas. En el área de salud de Pérez Celedón, también recordaron que hay vacunas disponibles para las personas que todavía necesitan primera o segunda dosis. Siempre los esquemas los vamos a seguir manteniendo, ¿verdad? Tanto para los que les toca la segunda dosis pueden venir, porque las tenemos ya apartadas para aplicarlas. Y el que no ha iniciado esquema y quiere iniciarlo, también tenemos algunas. Tal vez no tanto en la misma cantidad, pero sí podemos iniciar esquemas en estos momentos. Todos con vacuna Pfizer. Durante esta semana, hay vacunatorios habilitados a lo largo de todo el cantón y en el polideportivo también vacunarán el próximo sábado 19 de febrero.